El efecto Thatcher no es que Margaret se le aparezca en sueños a sindicalistas o argentinos, sino el fenómeno que ocurre cuando miramos un rostro al revés. Accidentalmente descubierto por el psicólogo Peter Thompson en 1980, quien sí usó fotografías de la exprimera ministra británica, notó que nuestros cerebros son incapaces o les cuesta mucho trabajo distinguir rasgos diferentes entre una y otra fotografía. Estamos conscientes de que la cabeza está invertida, pero nos es imposible distinguir si se editó la sonrisa o si un ojo está más abierto que el otro. En otras palabras, como que detectamos los ojos, nariz, boca, orejas por partes y concluimos que todo está en orden.